¡Foilte! Bienvenidos, hoy estamos celebrando y vamos a ir a una vueltecita. Estamos en Kilder, pero vamos para Wicklow. Entonces, lo que vayamos viendo entre Kilder, Wicklow y todos estos condaditos, se los voy a ir mostrando. Así que, quédate conmigo. Miren, chicos, me paré. Es una propiedad privada. Saben que siempre me cruzo cuando se puede, siempre pregunto. Y bueno, pero me paré porque me gustó mucho cómo se ve esta parte así en ruinas. Saben que amo las ruinas. Allá hay más. Y bueno, sí, producción puede grabar. Estamos en medio de la nada. Hay algunas casas, obviamente. Mucha naturaleza, mucho verde, muchas ovejas. Pero me paré para enseñarles porque se me hizo súper bonito. Así como que en medio de la nada, en esta propiedad, esta ruina aquí, ¿verdad? No sé qué habrá sido. Una casa, un templo. No lo sé, honestamente. Se me hizo como que cute y dije, vamos a bajarnos a grabar un poquito para mostrarles de las cositas que vemos en Kilder. O sea, este video va a ser así como que un poquito de todo. Un poquito de entre la celebración, la cena y un poquito de lo que veamos curioso. Duendes, miren, pues ya sabes que estamos parándonos de poco en poquito. Honestamente, no sé dónde estamos. Pero, al parecer aquí puedes caminar. Por ahí estoy viendo, no se puede acampar, pero puedes caminar. Podemos ir. Miren el río. Esto hace que se vea como de película, como cuento de hadas. Miren nada más la belleza allá, los árboles, el aire fresco, la naturaleza. Está súper bonito. Como para mí hice un día, aquí a caminar. Miren nada más allá abajo. Vamos a ver un poquito. ¡Gracias! Amigos, pues estamos en el famoso lago de Guinness. A ver, yo siempre me pongo en un lugar que está por allá para tomar las fotos. Esa es la primera vez que estoy en esta parte para ver un poquito más. Miren nada más, allá están, pues hay casitas. La verdad es una propiedad privada. Pero miren nada más la belleza, o sea, allá sí se alcanza a ver. No sé si en la cámara se alcance a ver, ahorita con el zoom, pero el agua es así como Coca-Cola, como cerveza. Por eso es como se llama el Gau Guinness, porque es muy, muy negro y es muy, muy profundo. La verdad que no tengo los datos exactos de cuánto tiene de profundidad. Se los voy a dejar por aquí en el video. Pero amigos, vengan a ver conmigo acá. Miren, a ver si alcancen a ver, es lo que les decía. Esa agua es así súper color, como color Coca-Cola, color Guinness. Por eso le llaman el lago Guinness, todo ese, este arroyito que lleva aquí. Y por ejemplo, aquí se va a ver la playa. Bueno, un poco de playa, no. Bueno, la arena más bien, la arena. Y si pueden ver el contraste de colores, cómo se va, pues, camuflajeando el café. Y luego es todo negro, todo negro. Saquetales un poquito así del zoom. Miren nada más, preciosidad. Es un lugar al que deben de venir amigos sí o sí, a tomarse su fotito, a venir a conocer. Y la verdad que el clima está muy bien el día de hoy, no hace mucho frío. El lago de Guinness es un lago pequeño pero pintoresco, ubicado en una propiedad privada en las montañas de Wicklow en Irland. Este lago se encuentra en las montañas de Jaws de 725 metros y Lugala de 595 metros. El apodo, el nombre de Guinness Lake, proviene de los antiguos propietarios de la tierra. El lago es parte de la antigua propiedad de Guinness, propiedad de Arthur Guinness. Otra razón por la que se llama Lago Guinness es que la familia Guinness importó arena blanca y la colocó sobre una playa en la orilla del norte del lago para que pareciera una pint de Guinness, o sea, una cerveza de Guinness. La vista que tiene este lago es un mirador paranámico popular en Wicklow y se ve fácilmente desde unos varios estacionamientos a lo largo de la carretera. Y bueno, y si notamos y alcanzamos, no sé si lo dije en el otro lugar, pero miren, el lago está, se ve súper negro a pesar de que cuando va recorriendo se ve como cafecitos y por ahí lo se alcanza a ver en la cámara y la arena vendría siendo como la espumita de la Guinness. Entonces, este es el famoso lago Guinness que les digo que, de verdad, deben de venir sí o sí, aunque sea tomarse sus fotitos, sus reels. Es una parada que sí o sí tienen que venir si vienen a Irlanda. Amigos, duendes, así nos paramos por una nieve. Saben que aquí en Irlanda siempre la nieve, no importa en qué estación del año estés, invierno o verano o primavera, siempre nieve. Así que, la nieve se da. Esta es muy típica aquí en Irlanda y pueden estar ya sea cerca de la playa, en carretos como estos, pero es muy popular, así con su chocolatito. Yo la pedí con extra chocolate. Estamos enfrente, de hecho, de aquí donde se paran en el lago Guinness, así que creo que él se pone aquí frecuentemente. Lo estáis no que viene por aquí cerca. Entonces, si quieren algún día venir con él, con mi amigo, vénganse aquí. Es bien buena onda. Bueno, estamos aquí en un lugar que es como una tipo, hay como una reserva de agua y creo que pueden caminar, hay muchas cositas que hacer. No vamos a ir a todo el lugar porque pasamos y vimos gente y nos vamos a bajarnos, así que vamos a descubrir qué hay aquí en este lugar, amigos. Así que, miren, hoy es un plan, o sea, hoy realmente vinimos sin plan. Estamos parándonos en lugares que nunca, que habíamos estado y que no habíamos estado. Así que vamos a ver qué encontramos de cómo. Ay, huele súper rico. Estamos en un lugar, amigos, que se llama Newcastle. O sea, estamos aquí, llegamos nada más porque sí, vamos a ver el mar. Y por aquí dice que todavía pasa el tren, así que a ver si nos toca ver un poquito o no. Vamos a cruzarnos con cuidado. Y bueno, aquí está, aquí vemos las vías del tren. Así que, bueno, ojalá que nos toque ver alguno para ver cómo se ve. Nunca había estado aquí, de hecho, en este lugar, en este punto. Ahorita vamos a ir allá donde está mi marido. Así que vamos a ver ahorita cómo se ve el agua. Se está riendo de mí el sultán, amigos. Y bueno, acompáñenme. Estamos aquí en Rikla Town. Ya saben, pues, por el Santana Mohammed, pues, estábamos buscando un restaurante halal. Así que estamos en un restaurante indio. Digo, vamos a pedir ahorita algo aquí. No sé qué vamos a pedir. Se me antoja una samba, sí, no lo sé. Vamos a ver, así que vamos a enseñarles un poquito lo que vamos a pedir en un ratito más. Así que después de andar ahí parándonos en lugares, nada más por pararnos y disfrutar el día, pues, ahora sí, a comer porque producción tiene que ir a trabajar y nos está apurando. Vamos a probar ahorita estas que son como chicharroncitos más o menos, pero no son chicharroncitos. Voy a probar las salsas. Regularmente a mí no me gustan todas porque hay unas que están como media salsas, pero las voy a probar a ver qué tal. Está ok, pero que es para dulce para mí. Está como amendo. Yo estoy usando como un piquito de gallo, algo así. Gracias. Es la primera vez que veo que le echan cilantro. Me encanta el cilantro. Miren, este va a ser para producción, que es el chiquentica, ¿verdad, Meme? No, no, no es mi tandoori. Miren, este es chiquetandori para producción. Este es ticabuna. Lo pedí, es picante porque ya saben que me gusta. Esto es cordero. ¿Cuál pediste? ¿Buna? Cordero, que se llama también como buna. Así que vamos a ver qué tal. Gracias, hermano. Y este. Uy, amigos, miren nada más este panecito. Se ve bueno. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner esto por aquí, amigos, porque yo le quiero robar la producción un poco de arroz. Gracias. Duendes, pues traigo pegue con los mosquitos, miren. Un montón de mosquitos, amigos. Hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Esta cena de id y mini paseo así, loco, esporádico, como somos yo y el sultán Mohamed. Así que espero que si te gustó este video, darle like, compartir y suscribirte. Los quiero, duendes.